mis queridos mis queridos bienvenidos una vez más por acá a mi canal yo soy alexa lópez y me encanta que hayan venido por aquí estos por estos lares para que nos reamos nos relajemos un poquito en esta oportunidad tengo a cantinflas y es que quien no sabe quién es este tremendo personaje lastimosamente el vídeo pues no cuenta con una resolución muy buena pero bueno ni modos lo importante es ver lo que él tiene para decir y es que tremendo talento mexicano que entre comedia y comedia decía muchas verdades para la sociedad y para la política y en muchísimos aspectos así que el día de hoy vamos a ver este vídeo que tiene como título cantinflas cruzando la frontera de los y dice sin el muro así que vamos a ver de qué se trata recuerden como siempre aquí les dejo el link directo para que vayan y dejen su apoyo al igual que dejen su amor por aquí con su like que se suscriban a mi canal y activen la campanita los espero en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col tiktok instagram facebook ahora sí mijos a lo que te truje chencha nos fuimos desde la zona a locales de cifra agua hasta sonora ahí va cantandito morría la placa montones placa de la veladora hasta que tembló la tierra y apagó la veladora son los que trujones mueren 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 la cola ay el caballo baila ah oh my ah ah luego los indios apache a celebrar su pascola le dieron a confidencia una flechisa espantosa una flechisa espantosa pero la bien es su tata la caranilla toma la hora a rescatar y esta mina mina de la veladora a 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